Hola, en esta presentación hablaré sobre las instrucciones de movimiento en RAPID, un lenguaje para la programación de robots de ABB. Este vídeo forma parte de un conjunto de mini tutoriales sobre el lenguaje RAPID. Los objetivos son por un lado conocer las instrucciones que permiten realizar movimientos en los robots y comprender sus diferencias, así como ver varios ejemplos muy sencillos de programación que permiten realizar movimientos no lineales, lineales y circulares. La instrucción MOVE APS-J permite mover de forma no lineal, es decir, que mueve los ejes de forma independiente a un valor objetivo de eje. Necesita que le especifiquemos una posición en eje expresada del tipo ROJOINT TARGET. También necesitará que le indiquemos los parámetros relativos a la velocidad, la zona de precisión y la herramienta a utilizar. Aquí vemos un ejemplo de código que hace que el robot se mueva a tres posiciones determinadas. Como podéis observar, los movimientos no son rectilíneos. La instrucción MOVE-J realiza también un movimiento no lineal, pero la diferencia con respecto a la instrucción MOVE APS-J es que ahora el punto a moverse no se indica a partir de los valores de los ejes de referencia, sino que se indica a través de una posición o sistema de referencia, es decir, necesitará la posición y la orientación dados por un punto, y por tanto esto se indica con el tipo, o con una variable del tipo ROJOCT TARGET. El resto de elementos de la instrucción son idénticos. Aquí vemos un ejemplo de código que hace que el robot se mueva a cuatro posiciones determinadas. Como habéis podido observar, los movimientos tampoco eran rectilíneos, y por este motivo la pinza no seguía exactamente la trayectoria rectilínea. La instrucción MOVE-L tiene exactamente los mismos argumentos que la instrucción MOVE-J, es decir, que son intercambiables. Y la diferencia es que permite llevar al robot desde un punto a otro, pero en este caso utilizando un movimiento rectilíneo entre estos puntos. El resto de argumentos, todo es exactamente igual, es decir, que acepta un primer argumento del tipo ROJOCT TARGET, y luego tenemos el resto de argumentos que afectan a la velocidad, a la zona y a la herramienta. Aquí vemos un ejemplo muy similar al anterior, pero como podéis observar todos los movimientos son rectilíneos, y por este motivo la pinza se mueve justo por la trayectoria. Además, si os observáis o os fijáis en el código, lo único que ha cambiado realmente es que la instrucción ya no es MOVE-J, sino que es MOVE-L. El resto del código es exactamente idéntico. La instrucción MOVE-C define un movimiento circular. El movimiento se define a partir de la posición actual del robot, un punto que pertenece al círculo que queremos realizar y el punto destino al que queremos llegar. En realidad, solo necesitamos pasar a la instrucción MOVE-C el punto del círculo y el punto destino, que son ambos argumentos del tipo ROJOCT TARGET. En Robot Studio, dos movimientos rectilíneos contiguos pueden convertirse en un movimiento circular. La instrucción solo permite realizar segmentos de círculos. Por tanto, para realizar un círculo completo, debemos de concatenar dos instrucciones de movimiento circular, como a continuación veremos. Aquí vemos un ejemplo de código que permite realizar un círculo completo. La primera instrucción realiza un movimiento no lineal a la posición T4, pero luego realiza un movimiento circular a la posición T2, y de nuevo a la posición T4, para poder completar el círculo. Las instrucciones de movimiento tienen una serie de argumentos opcionales. Aquí os muestro la sintaxis de las instrucciones de movimiento que hemos visto anteriormente, utilizando o incluyendo estos argumentos opcionales. En concreto, os he incluido los argumentos que considero más relevantes, y que además son los mismos para todas las instrucciones de movimiento. La velocidad del TCP, por ejemplo, se puede ajustar de forma fina a partir del argumento V de velocidad, o indicar el tiempo de la trayectoria que queremos con el argumento T. El tamaño de la zona de precisión se puede indicar o ajustar con el parámetro Z. Un importante argumento es el objeto del trabajo, o OW o BJ. Se trata de un sistema de referencia que permite reajustar la trayectoria en función del objeto de trabajo. Esto, por ejemplo, nos va a permitir trabajar con la misma trayectoria, pero en diferentes zonas de trabajo. Cuando un robot tiene que transportar objetos delicados, es probable que nos interese controlar no solo la velocidad, sino también la aceleración máxima, y la pendiente de la aceleración, es decir, el jerk. La instrucción ACFSET permite limitar el valor máximo de la aceleración, y también regular la rampa de aceleración. Aquí mostramos el perfil de aceleración para tres posibles configuraciones de esta instrucción. En la primera, el robot se mueve a máxima aceleración y en el menor tiempo posible, que es la confusión por defecto. En los otros dos ejemplos, se limita, por un lado, el valor de la aceleración máxima, pero no su pendiente, con lo que el cambio es rápido. Mientras que en el otro ejemplo, se limita el valor de la aceleración, pero no su valor, o sea, perdón, se le evita el valor de la pendiente de aceleración, pero no su valor máximo. Para realizar una trayectoria, suele ser conveniente realizar una maniobra de aproximación a un punto. Esto puede hacerse con la instrucción OFFS, que lo que permite es establecer un desplazamiento de un punto relativo al sistema de coordenadas del propio punto. Por ejemplo, podemos definir un movimiento no lineal de aproximación a 20 milímetros del punto de interés T1, con la instrucción MOVJ, a una velocidad rápida, y con una precisión Z5, por ejemplo. Una vez alcanzado ese punto de paso, entonces podremos movernos con un movimiento rectilíneo al punto de interés a una velocidad más lenta y mayor precisión. Para esto, podemos utilizar simplemente definir el mismo punto de interés que es T1, pero utilizar la instrucción OFFS para poder realizar ese punto de aproximación. En esta presentación he explicado el uso de las instrucciones de movimiento en RAPID, sus parámetros y cómo configurarlas. Muchas gracias. Gracias.